y así estoy feliz ¿Y en MasterChef cómo te has sentido? Bueno, ¿cómo te sentiste de estar ahí, de participar? En MasterChef, pues sigo, sigo participando Todavía no me sacan Y pues feliz Porque no sé cocinar nada Y estoy ahí, no sé cómo sigo en MasterChef Aunque no cocine Pues sigo haciendo mi mayor esfuerzo Es lo que puedo Y voy a llegar muy lejos Oye Alexis, si no se han tirado ahí como mala vibra Pues ya saben Los de MasterChef, porque al final Cada quien saca sus recetas, como tú dices Hay favoritos del público, pero no te han querido Tirar ahí como la sala al guiso O como alguna Trastada No sé, creo que Creo que ya de repente les digo Yo pido consejos y les digo Oye, ¿qué le he hecho a esto? ¿Qué le he hecho a esto? Y de repente ya no me dicen Es como, ay no sé O sea, ponte a estudiar niña Y yo así toda triste, porque no sé cocinar Y siempre les pido ayuda Hay algunos que sí me ayudan Hay algunos que me dicen No me ayudan en nada ¿Quién no te ayuda? Sin miedo No me ayuda Dalu? No me ayuda Alicia Machado A veces Laura Zapata me ayuda, pero me ayuda mal O sea, su ayuda me parece que me está empeorando Uno ya no sabe si te mete el pie Mi bebé Laura Zapata es medio ruda Recuerda que es villana Recuerda que es villana, ten cuidado Es bien villana Es bien villana, pero real Te juro que en la vida real ya es súper villana Oye, ¿y cómo van los proyectos? Porque has hecho enamorado Nos has hecho conducción Cantaste hace unos meses También presentaste tu sencillo Una discoteca Y ahora haces Masterchef ¿Qué sigue para ti? ¿A dónde vas? Pues no les puedo decir Pero igual estoy a punto de entrar Igual a otro reality No sé Estoy en veremos Si me llegan al precio o no No sé Y pues voy a seguirla en la música Y le voy a dar más a mis redes Que las he descuidado mucho Por estar en realities He descuidado mi canal de YouTube un buen Pero pues ya le voy a echar más ganas ¿De qué es el reality? No puedo decirte nada ¿De baile? No No, de baile no ¿De baile? De baile ni de cantón No sabes Oye y hablando de lo de ser reality ¿Qué faltaría para completar? Ya está cerrada y no puedes todavía decir No, no puedo Dineros 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 ¿Y quién va a estar ahí? Y ya ¿Y en el amor cómo estás? ¿Estabas triste hace unos días en materno? Estaba triste porque acabo de terminar Y no tengo novio Estoy buscando novio Ahora Pero no encuentro quién No hay No hay Ahora no hay novio Estoy viendo a quién pesco ahorita ¿Hay alguien aquí guapo? ¿O no? Sí hay Sí hay ¿Sí hay? Bueno ¿Qué pasó? ¿Por qué? Al final si te va a colgar un zapato ¿Cuántas no trabajaste? ¿Qué fue? Es que no me llega en el ritmo Me gustan los bebecitos chiquitos Y no más No más no se aplican Muchísimas gracias Ok, bye Buena onda se sona bromo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?